El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la matrícula de estudiantes a nivel superior creció 20% con respecto al último ciclo escolar, en parte gracias a las becas que da su administración. La Fiscalía de Nueva York vinculó a Genaro García Luna, exjefe de la Secretaría de Seguridad Pública de México, con Iván Reyes Arzate, exfuncionario de la Policía Federal, quien aceptó su relación con un cártel del narcotráfico. El gobierno de México presentó el conograma de las licitaciones para el Tren Maya, donde se prevé que a mediados de abril se den a conocer las empresas que iniciarían la construcción de los tramos 1 y 2, tentativamente el 30 de ese mismo mes. El gobierno de Bolivia anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, debido a los constantes agravios de ese país al proceso democrático boliviano, declaró en conferencia de prensa el canciller Jerko Núñez. Las autoridades de Beijing y Shanghái, las dos ciudades más pobladas de China, activaron la respuesta de emergencia de salud pública de nivel 1, el máximo para controlar los brotes del nuevo coronavirus que ha causado la muerte de 26 personas y 881 casos confirmados de contagio. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron un segundo caso del coronavirus chino en la ciudad de Chicago, tras confirmarse el martes el primero en la capital estadounidense. Con el fin de prevenir que el coronavirus afecte a la población de Tijuana, el ayuntamiento local informó que trabaja de forma coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar medidas preventivas, como lo es la instalación de un filtro sanitario en el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez.